Hola, ¿cómo están? Pues nos encontramos muy contentos por estar en este stand tan grande que se llama Latin Hotel y nos encontramos con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Platíquenos un poquito a qué se dedican, todo lo que tienen. Claro. Bueno, Latin Hotel lleva 33 años aquí en el mercado y básicamente estamos equipando hoteles y restaurantes, ofreciendo productos de muy buena calidad, con mucho diseño, con muchas garantías para las diferentes divisiones de un hotel, desde la parte de restaurantes hasta habitaciones, áreas públicas. Entonces tenemos ahí un poquito como para cada sección. ¡Wow! Entonces tienen todas las soluciones en un mismo lugar. Esto ahorra mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha coordinación, ¿cierto? Así es. Sí, la idea es ofrecer un paquete integral al cliente, resolverle hay muchos problemas, poder negociar desde las eficiencias en la logística, el poder ofrecer condiciones especiales, en fin, o sea, solucionarles todo y darles el servicio de principio a fin y con muchas garantías. O sea, entendemos, vivimos únicamente para la hotelería y para los restaurantes, entendemos sus necesidades y sabemos cómo satisfacerlas. Muy bien, Ricardo. ¿Me puedes platicar un poquito cómo ha sido tu experiencia de estar aquí en Expo Abascur? La verdad es que muy contentos. Ha sido un gran evento. Hemos participado aquí desde hace muchos años, pero este, en concreto, este año ha sido muy bonito, muy exitoso. Ha venido gente muy interesante, una gran cantidad de visitantes. Así que, bueno, satisfechos de principio a fin. Pues muchas gracias por estar aquí en Abastur y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. ¡Gracias!